¡Oye, con su madre! ¡Ay, pues ya! ¡Ya! Para mí, después les voy a enseñar cómo... ¡Ay, pues ya! 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 ¡Ay! ¡Ay, pues ya! ¡Ay, pues ya! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Aplausos al público! ¡Ahí está! Espero que les vaya a gustar este video, pues. Le decimos lo poco que sabemos. Es que es cansado estar yo. Descansado está bien. ¿Y la Chabela? La Chabela se va a esconder. ¡Me voy a acompañar! ¿Y don Cipriano dónde está? El don Cipriano. ¡Don Juan es este! ¿Y otro? Juan el Pegre. Sí, pues. Bueno, buenas tardes, amigos. Aquí estamos recordando de que, pues, es un baile, tradición de Guatemala, va. Así que recordando de nuestras origen. La verdad que sí, nos hace recordar y, pues, es bueno siempre hacerlo al público también para que vean, digan, no, pues, está bonito, va. Sí, mire cómo nos vestimos, amigos. Yo me presento. Rosy, la joyo bajo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ¿cómo dijo? La quiche es. Es quiche. Ah. De quichelense. Quichelense. Lucas, de Sololá. Sí, ven. Sololá y... Tecpán. Tecpán. Sí, así es. Y... ¿Y Boris? Y Pedro. ¿Ah? ¿De qué apartamento? Yo de aquí el jabalí. De Chichicastenango. De Chichicastenango. Elena Joyabaj. Joyabaj. Es que sí. Es quiche. Es quiche. No, porque quiche ya dijo el Rosy. Ah, ya. Ya. Yo soy quiche. Ah, sí, pues. Cobán. 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 ¿Y yo, quiche? Hablarnos un poco de lengua, Rosy. Soy un hombre. Muchísimas gracias. Quien está con mi salud. Pues, ¿no? Espero que... Que coje en el video. Ahora, Elena. Habla lo que puedas. Lo que le salga. Lo que puedo. Así que... Dale, sin miedo. Dale, dale. Si tienes que ir un chaco, es que no tienes un chaco. No, no. ¿What? ¿Es burul? Sí. No. ¿Tienes que ir un burulito chiquitito? ¿Por qué no? No, ¿no? ¿Alabas con lengua? Ya casi no puedo. No, no importa. Utiwuach. No, Utiwuach. Ah, sí. Soy nom. Utiwuach. Ahí está, ma. Matias, chabayaba loca. Ahí está el canche. Lo que puedas, canche. Si, ¿cómo me acepta? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Se escuchó raro? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Cómo? ¿No estamos con saludos? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Mejor ver ahí tu Mateo Chiveta? Ahí está, mira. ¿Ahí sí? ¿No que el cache? ¿Cómo digo cache? ¿Cómo digo cache? Un hombre para allá. No, pues ahí sí que estamos muy contentos llevándoles esta transmisión. Y en esta hora de la tarde pues aquí, les comento de que aquí se hace mucho calor y uno no se aguanta. Ajá. Entonces esto pues es para recordar la tradición guatemalteca. Los vasos, los vasos fosfóricos, ¿cómo le llaman? Flosflóricos. Y pues ahí sí que calidad. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos vean. Me imagino que esto van a compartir en Tik Tok también. Ajá. Un saludo para ellos. Y para los de Facebook y el canal de Mi Vea Guatemala en YouTube. Entonces, aquí vamos a dejar este video. Entonces, muchas gracias y nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós!